Empezamos con el tema de lo que es el euro dólar en gráfico semanal Bueno, al final de esta semana puedes ver una semana que realmente no hizo mucho Terminó siendo una long upper shadow Es el nombre más prudente para esto Una tipo doji long upper shadow Es difícil llamar a esto todavía una formación de reversal Porque desde el punto de vista semanal apenas está revirtiendo prácticamente el movimiento de su misma vela y la vela previa Entonces todavía es pronto para llamar esto como un reversal bajista Pero tomando en cuenta que el retroceso ya ha sido más allá del 23,6% Sí que cabe la posibilidad de que podría esto seguir evolucionando hacia volver a presionar un movimiento más hacia la baja Sobre todo porque vemos que podría haber por ifre continuidad bajista en el gráfico semanal Sin embargo todavía es pronto para decir que eso es todo lo que va a dar esta corrección al alza Que esto a lo mejor podría ser el pullback para un Garly Y terminar ya más bien por esta zona del 38,2% de retroceso, etc. Es decir, es muy pronto Fue una semana donde prácticamente fue nada para nadie El término de la semana terminó prácticamente por donde estuviéramos empezando Entonces no hay realmente mucha facilidad de ver más información en este punto Una de las cosas interesantes es que después del non-farm per roll El precio no logró cerrar por debajo de los mínimos Aunque sí cerró pegado en ese nivel Y esto de alguna manera habla del compromiso de los vendedores al cierre de la jornada Y podría inclusive generar un gap bajista al arranque de esta semana Pues todavía es pronto para decir que esto ya está decidido Así que yo seguiría ahí con cautela De alguna manera todavía traemos un escenario Digamos que podría ser favorable Tanto para los que esperan un pullback Para después continuar hacia el alza a buscar esta zona de resistencia mensual Como también para aquellos que piensen que podría ya esto ser suficiente Para volver a retomar la tendencia bajista Que sería lo que apuntaría el fundamental del viernes Es decir, la buena construcción de empleos que se vio este viernes Pues habla más de ese sentido Entonces vamos a ver cómo continúan las cosas En el término de la libra dólar Vemos que el precio justamente se fue a estrellar con la pared superior De este canalito que venimos proyectando de alguna manera Y pues este nivel sin llegarse a romper Podría ser punto para tomar utilidades Y volver a tomar utilidades de aquellos que en corto plazo Estuvieron comprando en estas tres semanas Y de alguna manera estén intentando otra vez Volverse a armar ventas Pero todo eso se tiene que confirmar En el time frame diario Me parece que no está todavía del todo dicho esa historia Aunque si llama mucho la atención que la meta Que es proyectando la parte inferior de este triángulo hacia el alza Coincida perfectamente con los máximos que teníamos Precisamente por aquí Es decir, el cumplimiento de esta especie como de intento de canal Que se consiguió el viernes Y justo ahí se detuvo el precio Y que luego, perdón, el jueves Y luego el viernes se volvió a hacer máximos ligeramente más altos Pero se quedaron respetando, digamos, este ritmo de alza A mí sí me llama mucho la atención Para pensar que esto podría provocar un movimiento hacia la baja Vamos a ver cómo continúa En el tema del dólar yen Realmente seguimos al interior del triángulo Cuando parecía que se iba a resolver hacia la baja Con un rompimiento de la consolidación que veíamos en el corto plazo Podemos acabar diciendo que esto pudo haber sido un rompimiento en falso Y el precio nuevamente vuelve a cerrar hacia el alza Me parece que el corte por la parte alta de la caja de precios original que teníamos Es un poco más confiable porque es una sesión decisiva Y al final con el cierre de precios Sin separarse del nivel que teníamos Hombre, igual aquí habíamos visto esto Con un cierre de precios por debajito Pero este fue un falso rompimiento Porque te digo fue en precios de apertura con gap Y se cerró hacia el alza Y luego este de aquí pues realmente no llegó a separarse mucho hacia la baja Entonces esto es lo que complicó un poco el escenario para los osos Y para los toros Bueno pues obviamente el fundamental les ayudó a mantener este cierre pegado aquí a los máximos Así que si vemos un gap de arranque para esta semana Pues la presión así estará mucho mejor Para intentar acercarse Primero a romper el triángulo En segundo lugar Y acercarse a la resistencia de los 121.81 Pero eventualmente yo creo que inclusive Podría intentar ir por más este movimiento alcista Así que me parece a mí que Sobre todo por ejemplo aquí la gente que estaba entrando en la última sesión Estos ya estuvieron saliendo de esa posibilidad de trade Este prácticamente al cierre de este viernes Los que todavía podrían tener un poco más de paciencia Son aquellos que habían entrado por aquí Pero pues también ya habiendo logrado prácticamente dos tercios de la meta esperada Pues también suena difícil que se vayan a quedar al menos con mucho de su posición más abajo Entonces yo por eso creo que aquí las posibilidades de que empieza a retomar hacia el alza Que sí que ya se hace una tendencia al sistema en el cortísimo plazo Aunque estamos todavía dentro de ese triángulo Sí que hay una posibilidad de una tendencia al sistema en el corto plazo Pues llama mucho la atención Y podría ser un indicativo de que el precio va a intentar hacer máximos más altos Y continuando con el tema del dólar australiano En esta semana Bueno pues el doye justamente en la zona donde esperaríamos respetar el canal mensual Que habíamos estado planteando previamente Me llama mucho también la atención Este todavía es pronto para decir que es un reversal Pero sí que llama la atención Pasando al tema del dólar canadiense En el dólar canadiense Bueno pues después de haber llegado a esta zona de máximos El precio empieza a intentar hacer un reversal Durante la semana es lo que ha estado proyectando Hay una posibilidad en el corto plazo por este swing De que después vuelva a haber una continuidad alcista Yo traigo en el corto plazo todavía una visión de intentos alcistas Vamos a ver si se llega a generar Pero por lo pronto Hay posibilidad de que continúe los movimientos hacia el alza Precisamente porque en el momento no hay ningún indicativo todavía De que esta corrección sea ya un cambio de tendencia Meramente como un pullback Y para un movimiento acelerado como el que llevamos Un pullback a el 38,2% se ha seguido manteniendo Y en el tema del dólar franco Ya para terminar Bueno pues no hubo cambios en esta semana Ni siquiera con el non-farm per roll Seguimos atascados dentro de la misma zona Este es gráfico diario Seguimos atascados en la misma zona Prácticamente que teníamos previamente Esta es una consolidación Observe usted de aproximadamente Unos 160, 170 pips Si lo ve lo que mayormente se ha estado recorriendo Tal vez es un poco menos Pero vamos En promedio digamos unos 160, 170 pips Lo que llevamos aquí Y entonces esta zona de aquí Esta consolidación de aquí Pues podría ser un territorio Donde digamos Cómodamente podría estar intentando Mantenerlo el Banco Nacional de Suiza Y defendiéndose a partir de esta zona Sin entrar en una Digamos Acción extraordinariamente alta La única cosa que podría cambiar las cosas En el corto plazo Es que hubiera una decisión política En Suiza Por volver a defender el piso del 1,20 Que sería fatal Pero bueno en fin Este Porque Ya ha habido esta semana Hubo un Primer pronunciamiento Digamos De los legisladores suizos Sobre El problema que le representa La economía de Suiza El que no se respete El 1,20 La decisión que tomó El Banco Nacional de Suiza Del 1,20 Pero seguramente Tendría que haber Unas charlas previas Y en esas charlas Tendrían que explicar Que era Este Pues un juego Con pocas probabilidades De ganarse Seguir tratando De tener ellos solos La avalancha De compras De francos Que había en el mercado Sobre todo Ante el clima de incertidumbre Y ahora Con la expansión cuantitativa Por parte del Banco Central Europeo Pues la gente Se va a querer refugiar Más en el franco suizo Y esto Eventualmente Tendría que volver A fortalecer El precio del franco suizo Y aquí podría otra vez Volver a haber Presión hacia la baja A menos Insisto De que Este Se genera Alguna especie De consenso Para tratar De defender En algún nivel El eurofranco Pero eso todavía Es algo que está en veremos Ni siquiera Como tal Se ha planteado Desde El Banco Central De Suiza ¿Qué es lo que está en el mundo? ¿Qué es lo que está en el mundo?